Y además, compañero Arias Cárdenas, por favor no me lo quiten de la pantalla. Además, bueno, he decidido, luego de un diagnóstico exacto para construir la nueva frontera, proceder al cierre del paso fronterizo de Paraguachón en el estado Zulia. Para seguir avanzando en la liberación de delitos criminales, paramilitares, contrabandistas. Como hemos acordado, el respeto a la libertad de paso del pueblo guayú es tricto. Nuestros hermanos guayú, su tierra, llegaron allí y viven allí hace ocho años. Son nuestros hermanos. Ya eso se ha coordinado, ustedes saben cómo implementarlo, pero se le acabó el pan de piquito a contrabandistas que se llevaban la comida del pueblo del Zulia, el combustible que atacan la moneda en Maicao. Una situación tan grave o más grave que la propia situación del paso de Ureña, de San Antonio hacia Cúcuta. Una situación tan grave grave y ya he determinado un reforzamiento de tropas y deben movilizarse, general en jefe, inmediatamente tres mil hombres de refuerzo a toda esta región para proteger al pueblo del Zulia, al pueblo guayú. Igualmente medidas especiales de restricción de tránsito por la alcabala sobre el río Limón, inmediato. Y un plan de acción integral sobre la Guajira. Porque, ¿para qué debe ser la OLP? Aquí está nuestro hermano, jefe de la OLP, González López. Mayor general de la República. La OLP es para liberar y proteger en unión cívico-militar. Fuerza Armada, pueblo, pueblo, fuerza armada. Uno puede llegar a una región de conflicto. Donde llega la OLP es que ya hay un conflicto. Ya hay un problema, ¿verdad? Para militares, criminales, hay un problema y llegamos a proteger al pueblo. Llegamos a liberar. En toda esta gran zona, compañero Ores Cárdenas, usted que, querido hermano, es estratega, nombre inteligente, en toda esta gran zona hay que hacer punto y círculo, punto y círculo. Convocar a los consejos comunales y aprovechar para establecer una nueva frontera. Esta zona es muy distinta desde el punto de vista poblacional, cultural, organizativo, a la zona de la región fronteriza del Tache. Bueno, hagamos que florezca la cultura, el canto, el baile, la educación, la paz, el derecho a la paz en nuestro pueblo huayú. Porque nuestros pueblos huayú tienen que estar sometidos al arma de un paramilitar, de un contrabandista. ¿Pero por qué? ¿Quién dijo eso? Por lo menos del lado venezolano, de esta gran nación guajira, de este lado venezolano, no debe ser. Libertad, libertad, libertad para el pueblo huayú. Apoyo. Yo lo dije. Clara, encárgate tú de que eso se haga. Al pueblo huayú, todo nuestro apoyo. que el pueblo huayú quiere montar, que el pueblo huayú quiere montar, digamos, empresas, emprendimiento, cooperativas, de artesanía, etcétera, etcétera, de producción animal, en su conuco. Pero hagámoslo. Ahí está el banco del pueblo, de las comunas, de la clase obrera, de las mujeres, del pueblo huayú, del pueblo indígena. Hagámoslo ahí. ¿Cuántos créditos hay que dar? 500, 2 mil. Vamos a darlo. Si son productivos para criar unos animales y producir, aquí está Fondaz y el Banco de Desarrollo Agrícola. Pero eso es ya. No dentro de 10 años, es ya. Dentro de 10 horas. Si es para producir artesanía, bueno, está el Banco de Venezuela, está la INAPIMI. Pero eso es ya, mi querida camarada. Póngase fastidiosa en eso. Agarre fuerza en eso. Y si no le paran, usted me llama a mí y yo le meto un fuetazo a quien no le pare. Porque yo soy, usted sabe, usted sabe quién soy yo, ¿verdad? El indio maduro brazo duro soy yo. Utilíceme a mí para yo ser el gran protector de los pueblos indígenas. Como fue nuestro comandante Chávez. Como fue nuestro comandante Hugo Chávez. El hospital binacional también. Correcto. Aquí hay un aviso importante. Gracias al vicepresidente. Compañero Arias Cárdenas, he aprobado, aquí estoy aprobando, 280 millones de bolívares para la rehabilitación integral e inmediata del hospital binacional de Paraguaypoa. Aprobado. Inmediatamente recursos que deben ser transferidos a la gobernación del Zulia. Y con el pueblo, la fuerza armada, ir reparando, arreglando. Ministro de Salud, váyase mañana mismo para allá con estos recursos. Llévese el cheque y entréguéselo al gobernador. Y vamos a empujar una nueva frontera, un nuevo Estado Zulia, una nueva patria. La llevamos aquí. Esta decisión, además, debe de manera inmediata ser publicado y enviado a la Asamblea Nacional. Tengo una reunión con el presidente de la Asamblea Nacional al salir de aquí. Está el diputado Diosdado Cabello esperándome en el despacho 1 para evaluar un conjunto de temas. Trabajar, siempre trabajar, camarada Diosdado. He ordenado decretar un Estado de excepción para proteger al pueblo en los municipios Guajira, Mara y Almirante Padilla que debe ejecutarse a partir de mañana mismo. Inmediatamente. Aquí están los municipios que están siendo objeto de este Estado de excepción del pueblo. Un Estado de excepción de protección. Guajira, todo el municipio de Guajira, municipio Mara y Almirante Padilla. Estos tres municipios son objeto de un ataque inclemente de grupos criminales, paramilitares colombianos, contrabandistas. Vamos a liberar todo esto, compañeros. Pido apoyo del pueblo, al pueblo de Zulia, le pido su apoyo. Unámonos, más allá inclusive de las diferencias circunstanciales, políticas. Unámonos. Unámonos. Apoyemos al gobernador. Ya tomaremos decisiones y anunciaré otras decisiones en relación a otros municipios del Estado de Zulia, pero hoy quiero anunciar un nuevo Estado de excepción en el municipio de Guajira, Mara, Almirante Padilla y el cierre del paso fronterizo por Paraguachón y la libre circulación de nuestro pueblo Guayú. Y allí vamos estableciendo con autoridad, con pleno respeto a los derechos humanos, un nuevo orden de paz, sin paramilitarismo, sin contrabandismo, sin bachaquero.